Turco acaba de saltar, ahorita les voy a poner ahí el video, el salto, salieron buenas tomas y dice que ponemos aquí un salto más, tranquilo, hurrido, todos los de acá abajo todos emocionados Claudia quiso correr a abrazarlo, y hubiera estado espectacular, lo hubieras hecho si saltan en la tarde lo puedes hacer, pero que sea natural, te entregas la emoción nuestro acrobata venezolano, radicado en la República Mexicana, que ya está listo para hacerte vivir este magnífico show de acrobacia ya salto, ya salto, ya salto allá viene ya, si es, allá viene Leo, allá viene ya bajando ahí está ya, vamos viendo este salto, abre el paracaídas, ahí viene bien, ahí viene un gran espectáculo, estamos viviendo, estamos presenciando esta mañana aquí en la escena de la Fuerza Nacional Durango estamos en Chichina, que maravilloso ahí tiene Leo Turco haciendo ya estas maniobras para poder aterrizar que increíble, que increíble, recordemos que son atletas y acrobotas 100% profesionales quienes realizan este tipo de acrobacias y por supuesto, esta tarde en el marco de el Skype es preparando el aterrizaje, es Leo Turco, bienvenido leo obviamente está empacando él personalmente su paracaídas la idea es que en la tarde van a hacer otro salto y nosotros en el paramotor, dependiendo de cómo esté el clima, haríamos un vuelo más knocks un ruido con el transporte que… Ya salto Usted ya puede observar hacia el cielo Lo invito a que observe hacia el cielo Ya se lanzó en este momento León Turco Atrás del escenario De lado izquierdo Mira como viene cayendo Nada más y nada menos Aterrizando en esto Que es nada más y nada menos La explanada También por su gesto A mi querido Pablo Que hace equipos a tarde Juan Leo Ya viene bajando Imagínate lo querido que hace El tirayano Y otros grupos profesionales Ellos por su gesto Hacen eso ya Hacen más de 30 años Para todos los primeros amigos De la campeonata Leo Que mira Viene con todo el profesionalismo Listo para aterrizar Frente a todos nuestros ojos Así que prepárate Porque va a ser un aterrizaje Impresionante Y lo veremos aquí En el Skyfest 2021 Y ya lo vemos como viene Alrededor de los globos Por supuesto Y viene bajando Y cae nada más y nada menos En el área de moto Aterrizaje Aterrizaje Gracias.